¡Hola! ¿Qué tal, corazones? ¿Cómo están, mis queridísimos amantes del salseo? ¿Eh? Calle me reñisteis porque no quiere que diga mantas. Pues ya no lo digo más, ¿vale? Por cierto, muchísimas gracias, muchísimas gracias, que acabamos de llegar, ayer por la noche, a los 69.000 suscriptores. No sé si lo habéis hecho queriendo porque el 69 es un número muy sexy que me viene muy bien, ¿vale? Pero bueno, me gustaría no quedarnos en el 69, así que todo el que esté llegando al vídeo, por favor, que se suscriba, ya sabéis que es completamente gratuito, ya sabéis que así te enteras de todo lo que subo y, bueno, entras a formar parte automáticamente de esta gran y bonita familia que estamos aquí todo el día cotidiano, ¿no? Que hay mucha gente que se cree que esto se acaba, no, familia, el corazón no se acaba nunca, el cotilleo aquí se puede estirar hasta donde queramos, ¿no? Tenéis que tener en cuenta, tenéis que tener en cuenta una cosa, que hay mucha gente que dice no, ya se acaba, ya se acaba, ya se acaba, espérate que ahora viene, espérate que ahora viene Ana María Aldón, espérate que ahora viene Ana María Aldón, que esa va a dar, vamos, esa va a ser santa a la rosillito, fíjate lo que os digo. Lo que yo creo es que Ana María Aldón va a ser santa a la rosillito. Que por cierto, familia, lo he dicho, ¿vale? Registraros, darle al botoncito de suscribirse, donde tiene el título ahí, telesalseo, al lado te pone suscribirse, pum, le das y yo sé que ustedes lo vais a hacer estupendamente. En este vídeo os voy a comentar las historias de Starán que ha puesto Avilés, ¿no? El pequeño Nicolás que le está aquí llamando a nuestra querida Carito, ¿no? Lo tuyo sí que es de traca, imbécil. Bueno, vamos a leerlo primero, vamos a leerlo primero. A ver, a ver, a ver. Resulta ser que ayer Antonio David, que poco dice, ¿vale? Porque yo si fuera él ya, no sé, es que yo no aguantaría lo que está aguantando él, ¿no? Dice, espero que la justicia española os condene de forma ejemplar y que el juicio mediático al que me han sometido durante año y medio jamás vuelva a ocurrir en un estado de derecho. Fábrica de la tele, ¿vale? Esto es Antonio David porque es que, vamos, lo de ayer fue un despropósito completo. Yo es que no sé, a lo mejor he vivido en otro país, pero yo juraría que la docuserie dedicada a él fue el año pasado y que nadie creyó a Rocío Carrasco, ¿vale? Lo que no entiendo yo es que hagan ahora otra docuserie que se suponía que era un homenaje a la madre y de homenaje no ha tenido nada. O sea, de homenaje no ha tenido absolutamente nada. La docuserie ha ido dedicada a Antonio David, ¿vale? Desde los primeros episodios, a partir del minuto 20 o por ahí, a Antonio David en la docuserie, en cada episodio, ¿vale? Desde el minuto 20. Pero es que ya el último episodio, el de ayer, o sea, un despropósito completo. Es como si fuera un resumen del primero, que nada, que es un maltratador y que él ha pegado mucho y ya está, ¿no? Y ya sobre todo lo que han hecho en las últimas, no sé si han sido cuatro o cinco semanas, cada semana llevar un testigo a cual más ridículo, o sea, a cual más ridículo que más, vamos, más faltado que lleven al Nen. ¿Os acordáis del Nen? ¿Qué pasa, Tron? ¿Os acordáis del Nen de Crónicas Marcianas? Pues más faltado que lleva ese, porque vamos, la que llevó ayer, Cristina Cárdenas esta, patética, ¿no? Lo siguiente de ridícula. O sea, lamentable, lamentable. Y ya si hablamos del Chori, la otra que se ha ido de España, ¿no? La de la limpieza, ¿no? La chica de la casa, ¿no? Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, y ayer salió un vídeo de Juan Cablón en el... Esto ya es increíble, ¿no? O sea, las fuentes que están sacando ya, las fuentes son de apague y vámonos. O sea, precisamente que estemos aquí, que yo desde la objetividad sabéis que he criticado mucho algunos vídeos que ha subido Juan Cablón, ¿no? Porque se ha puesto a insinuar que Rosito se metía a droga, que Fidel también se metía a droga, que Fidel le hacía cosas por la noche a Rocío Flores, ¿no? Y que ahora cojan y utilicen un vídeo de Juan Cablón para llamar a Antonio Abima al tratador. O sea, como si Juan Cablón fuera una fuente fiable. Es pa' tocar la pandereta, familia. Es pa' tocar la pandereta, pa' tirarme al suelo, hacer la croqueta y bailarle el guaca guaca a la Rosito, ¿no? Total que José Antonio Avilé, la persona más patética de Telecin... Bueno, es que no sabría, ¿no? Ahí hay un pulso chungo, ¿no? Pero José Antonio Avilé, o sea, que el propio Jorge Javier y los propios compañeros suyos de Sálvame dicen, además, que es la persona con menos credibilidad de Telecinco. Fíjate tú, que además lo dijo este mismo sábado delante de Raquel Mosquera, lo dijo. Fíjate tú cómo es la cosa. Ellos mismos te dicen que Avilé es la persona con menos credibilidad del periodismo, ¿vale? Pero lo contratan en Sálvame. O sea, fíjate tú cuál es el nivel que tienen en la fábrica de la tele. Lo lógico es que tú vayas premiando y que tú vayas contratando y buscando un elenco de colaboradores y de periodistas que valgan la pena. Pero no, no, no. El nivel es ese, que tú seas un Avilé, ¿no? Y dice Avilé, en su cuenta de Instagram, compartiendo el tuit de Antonio Avilé, lo de este señor es de Traca y lo de su rebaño de Mascletá. Para condenar a alguien hay que interponer una demanda o una querella, ¿no? Sí, Avilé se está refiriendo a la fábrica de la tele, que por cierto ya ha sido condenada dos veces. Bueno, dos veces por Antonio David, decenas de veces por otros famosos, ¿vale? Pero sí, sí, están demandados Avilé. Y ahora ya cuando termine esta serie, que ya ha terminado, ahora viene la avalancha de demandas a colaboradores, a la productora de nuevo. O sea, la productora condenada que le tiene que pagar como 200.000 euros a Antonio David y siguen llamándole maltratador. O sea, yo creo que muy buena idea no es. Permíteme que te diga, Avilé, pero muy buena idea, muy buena idea creo que no es, ¿eh? Ah, es verdad, se me olvidaba, no la interpone para no correr el riesgo de que le reabran el caso. Ay, tío, de verdad, esta tontería, esta tontería que no tiene ningún sustento jurídico, es una chorrada, es un mantra falso que se ha inventado Telecinco para intentar justificar que Antonio David no tiene que hacer contra Rocío, la podría demandar, pero muy probablemente se agarraría al ánimo defendendi o al ánimo retorquendi porque ambos han dicho cosas, ¿vale? O sea, la podría demandar, sí, la podría demandar, lo ha injuriado, sí, seguramente sí, pero es que seguramente la resolverían. Es que ya lo he explicado, ya me duele la lengua de explicarlo. Yo le explico las veces que haga falta a todas las personas cortitas como tú, Avilé, pero de verdad no tiene ningún sentido. O sea, es que si no la demanda es porque la resolverían por el ánimo retorquendi, infórmate y mira a ver qué es lo que es, ¿no? Y cuando la suelvan, gente como tú, manipuladora y cortita, se agarraría a esa solución como si fuera una sentencia condenatoria porque sois unos manipuladores. Sois unos manipuladores, ¿me entendéis? Y no tiene ningún recorrido que poner una demanda a Rocío Carrasco reabra el caso de violencia de género. Pero si es que no tiene ningún sentido procesalmente hablando, la ley procesal en este país es A, B y C. Es muy sencilla. Para que se reabra el caso tiene que haber un hecho nuevo de violencia. Que de repente Antonio Avila amenace, le pegue, la coja por la calle y la insulte. Pero que Antonio Avila demande cómo va a ser un hecho suficiente para que reabran el caso, querido. Con el show que montó ella cuando dijo que se intentó suicidar porque la hija iba a gran hermano, ¿vale? Porque la hija iba a gran hermano a defender al padre de gran hermano que se fue a suicidar, que luego se fue del hospital ella por su propio pie. ¿Cómo se llamaba eso? ¿De escape? ¿Escapatoria? No me acuerdo cómo lo llamaban, ¿no? Pero sin que le dieran el alta, se fue. Y no le reabrieron el caso con eso. ¿Tú te crees que se lo van a reabrir? Porque Antonio Avila demande porque lo estoy difamando, chiquillo. Pero si es que no hay ninguna lógica procesal que sostenga eso. Pero si es que es una tontería enorme. De verdad. Si lo reabren podrás demostrar tu inocencia. Lo cerrarán y fin de la historia. El problema es que es la conciencia. No reís. Si lo reabren, si lo reabren que es imposible que no lo van a reabrir, ¿vale? Que os enteréis ya. Si lo reabren estaréis todos los meses, todos los meses. O sea, si lo estáis haciendo ahora con el caso cerrado y sobreseído tres veces, ¿vale? Si lo estáis haciendo ahora con el caso sobreseído tres veces, imagínate, imagínate lo que haríais si hay un juicio pendiente. A lo mejor ponen fecha de juicio para el año que viene. Lo machacaríais más todavía, ¿vale? O sea, patético, José Antonio Avila, patético, sin sentido. Infórmate, por favor, haz tu trabajo por una vez en la vida. En alguna ocasión. Si es que tienes de verdad la carrera del periodismo. Familia, os estaré leyendo en la caja de comentarios. Os mando un abrazo enorme y hasta el siguiente videíto.